Así es como terminaron las cosas, Max Verstappen 25 puntos, lo cual le viene bien justamente por el campeonato porque está en un muy buen lugar, Valtteri Bottas el finlandés en segundo y Kimi Raikkonen ese que nunca sonría allá en el tercer lugar, Sergio Pérez termina en el séptimo lugar cuando ellos estaban esperando poder haber llegado al quinto, pero pues ya lo estaba comentando Checo, desgraciadamente entregaron una parada en pits justamente a Lance Stroll y ahí es donde la cosa se puso complicada porque a pesar de que él había entrado primero a los pits, no pudieron aprovechar ese undercut y bueno pues Lewis Hamilton, absoluto líder en el campeonato, matemáticamente ya no tiene nadie ninguna oportunidad de ser campeón, Sebastián Fettel se queda con el segundo lugar, Valtteri Bottas bueno pues queda tercero del campeonato y es lo que ha podido hacer, Sergio Pérez en un sólido séptimo lugar pero lo importante lo que pasa con los equipos porque aquí es importante saber cuánto dinero va a tener cada quien al final del año y Mercedes bueno independientemente de que ya es campeón hay que hablar de que Force India está en un cuarto lugar muy sólido con 175 puntos y solamente los 76 que tiene el equipo Williams bueno pues parece que sí se van a quedar en ese lugar, pero el año el año que entra la pelea que van a tener justamente con Williams, Toro Rosso y también el equipo Haas va a ser muy importante porque ahora sí las cosas van a cambiar también incluso con el reglamento así que no podemos pues olvidarnos de lo que puede suceder hacia el final y bueno los últimos campeones hablando del año pasado como ya lo sabíamos, Nico Rosberg se retira como campeón absoluto y ya no le deja a Lewis Hamilton la oportunidad de quitarle la corona, los dos anteriores de Lewis Hamilton y por supuesto en el 2013 Sebastián Fettel cuando había sido su último y su cuarto título mundial en ese entonces con el equipo Red Bull